Gracias por ver el video. A mí me gusta hacer esto porque yo soy indígena, me llamó la atención de presentar mi obra a los turistas, los extranjeros, y a ellos les gustó mi trabajo. Ese es el huipil de San Juan Comalapa, el original de Comalapa. Primero la tela, nosotros echamos una pintura así acrílico para poner primero el fondo y después, o segunda mano, depende de qué fondo, lo que yo quiero hacer allí, qué figura. Y es como está este, primero está en blanco, pero ahora está en café para que así restan los colores. Y ese color café es el original de San Juan Comalapa y ese es el que nosotros utilizamos. Yo aprendía, me llamó la atención, mi esposa es pintor, me llamó la atención él como pinta. Y yo para colaborar con él, tanto con mi familia, me llamó la atención de aprender esta pintura. Yo creo, gracias a Dios, también se tejer a mano y, pero, por ejemplo, tejido a mano se lleva más tiempo. Tengo la pintura y en unas semanas saco esa pintura más rápido y así más consigo luego mi pisto. Yo lo que yo digo es que los jóvenes, o más que todo, yo a mis hijos doy el ejemplo que sí se puede hacer todo clase de trabajo si ellos ponen de su parte. Para mí, para que no haya más delincuente, enseñar a trabajar a nuestros hijos, sacar adelante a mis hijos, tanto el trabajo que nosotros hacemos con mi esposo, enseñarles el trabajo. Ellos están estudiando, pero no es por el caso de que ellos no hagan ese trabajo, como que ellos están aprendiendo lo que nosotros hacemos. A ellos les enseñamos que les explicamos pues que, mi hijo, ustedes tienen que aprender lo poco que nosotros sabemos. Eso les va a servir para el futuro. En primer lugar, es una mujer pues, yo tengo una hija de 15 años. Yo les he dicho, sí, mi hija, estás estudiando, pero aprende este trabajo, lo que yo hago. Si algún día usted consigue el esposo, no te dejaría trabajar, no importa, mientras vos sabes hacer otra clase de trabajo. Yo eso es lo que les digo yo a mis hijos. Es enseñar a trabajar. Es enseñar a trabajar. Es enseñar a trabajar. hooo. No. Toro. No. Quienga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.